lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 15 de enero génesis capítulo 47 jose fue a informarle al faraón y le dijo mi padre y mis hermanos han venido desde canaán con sus ovejas y sus vacas y todas sus pertenencias ya se encuentran en la región de gosén además jose había elegido a cinco de sus hermanos para presentárselos al faraón y éste les preguntó en qué trabajan ustedes nosotros sus siervos somos pastores al igual que nuestros antepasados respondieron ellos hemos venido a vivir en este país porque en canaán ya no hay pastos para nuestros rebaños es terrible el hambre que acosa a ese país por eso le rogamos a usted nos permita vivir en la región de gosén entonces el faraón le dijo a jose tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo la tierra de egipto está a tu disposición haz que se asienten en lo mejor de la tierra que residan en la región de gosén y si sabes que hay entre ellos hombres capaces ponlos a cargo de mi propio ganado luego jose llevó a jacob su padre y se lo presentó al faraón jacob saludó al faraón con reverencia y el faraón le preguntó cuántos años tienes ya tengo 130 años respondió jacob mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles pero no se comparan con los años de peregrinaje de mis antepasados luego jacob se despidió del faraón con sumo respeto y se retiró de su presencia jose instaló a su padre y a sus hermanos y les entregó terrenos en la mejor región de egipto es decir en el distrito de ramsés tal como lo había ordenado el faraón jose también proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos y a todos sus familiares según las necesidades de cada uno el hambre en egipto y en canaán era terrible no había alimento en ninguna parte y la gente estaba a punto de morir todo el dinero que los habitantes de egipto y de canaán habían pagado por el alimento jose lo recaudó para depositarlo en el palacio del faraón cuando a egipcios y cananeos se les acabó el dinero los egipcios fueron a ver a jose y le reclamaron denos de comer hemos de morir en su presencia sólo porque no tenemos más dinero y jose les contestó si ya se les acabó el dinero traigan su ganado y a cambio les daré alimento los egipcios llevaron a jose su ganado es decir sus caballos vacas ovejas y asnos y a cambio de ellos jose les dio alimento durante todo ese año al año siguiente fueron a decirle a jose señor no podemos ocultar el hecho de que ya no tenemos más dinero y de que todo nuestro ganado ya es suyo ya no tenemos nada que ofrecerle de no ser nuestros propios cuerpos y nuestra tierra va usted a permitir que nos muramos junto con nuestras tierras comprenos usted a nosotros y a nuestras tierras a cambio de alimento así seremos esclavos del faraón junto con nuestras tierras pero denos ustedes semilla para que podamos vivir y la tierra no quede desolada de esta manera jose adquirió para el faraón todas las tierras de egipto porque los egipcios obligados por el hambre le vendieron todos sus terrenos fue así como todo el país él llegó a ser propiedad del faraón y todos en egipto quedaron reducidos a la esclavitud los únicos terrenos que jose no compró fueron los que pertenecían a los sacerdotes estos no tuvieron que vender sus terrenos porque recibían una ración de alimento de parte del faraón luego jose le informó al pueblo desde ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón porque yo les he comprado aquí tienen semilla siempre en la tierra cuando llegue la cosecha deberán entregarle al faraón la quinta parte de lo cosechado las otras cuatro partes serán para la siembra de los campos y para alimentarlos a ustedes a sus hijos y a sus familiares usted nos ha salvado la vida y hemos contado con su favor respondieron ellos seremos esclavos del faraón jose estableció esta ley en toda la tierra de egipto que hasta el día de hoy sigue vigente la quinta parte de la cosecha le pertenece al faraón sólo las tierras de los sacerdotes no llegaron a ser del faraón los israelitas se asentaron en egipto en la región de gosén allí adquirieron propiedades prosperaron y llegaron a ser muy numerosos jacob residió 17 años en egipto y llegó a vivir un total de 147 años cuando israel estaba a punto de morir mandó a llamar a su hijo jose y le dijo si de veras me quieres pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme amor y lealtad por favor no me entierres en egipto cuando vaya a descansar junto a mis antepasados sácame de egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos haré lo que me pidas contestó jose júramelo insistió su padre jose se lo juró e israel se reclinó sobre la cabecera de la cama génesis capítulo 48 poco tiempo después le informaron a jose que su padre estaba enfermo entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus dos hijos manasés y efraín cuando le avisaron a jacob que su hijo venía a verlo hizo un esfuerzo se sentó en la cama y le dijo a jose el dios todopoderoso que se me apareció en luz en la tierra de canaán y me bendijo con esta promesa te haré fecundo te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones además a tu descendencia le daré esta tierra como posesión perpetua ahora bien los dos hijos que te nacieron aquí en egipto antes que me reuniera contigo serán considerados míos efraín y manasés serán tan míos como lo son rubén y simeón los hijos que tengas después de ellos serán tuyos y a través de sus hermanos se recibirán su herencia cuando yo regresaba de padán haram tu madre murió cerca de efrata en tierra de canaán y allí la sepulte junto al camino de efrata es decir belén al ver a los hijos de jose y serrael preguntó y estos chicos quiénes son son los hijos que dios me ha concedido aquí le respondió jose a su padre entonces y serrael le dijo acércalos por favor para que les dé mi bendición y serrael ya era muy anciano y por su avanzada edad casi no podía ver por eso jose los acercó y su padre los besó y abrazó luego le dijo a jose ya había perdido la esperanza de volver a verte y ahora dios me ha concedido ver también a tus hijos jose los retiró de las rodillas de israel y se postró rostro en tierra luego tomó a sus dos hijos a efraín con la derecha y a manasés con la izquierda y se los presentó a su padre de esta manera efraín quedó a la izquierda de israel y manasés a su derecha pero israel al extender las manos las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de efraín aunque era el menor y su izquierda sobre la cabeza de manasés aunque era el mayor y los bendijo con estas palabras que el dios en cuya presencia caminaron mis padres abraham e isaac el dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy el ángel que me ha rescatado de todo mal bendiga a estos jóvenes que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres abraham e isaac que crezcan y se multipliquen sobre la tierra a josé no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de efraín así que tomando la mano de su padre la pasó de la cabeza de efraín a la de manasés mientras se le reclamaba así no padre mío pon tu mano derecha sobre la cabeza de este que es el primogénito pero su padre se resistió y le contestó ya lo sé hijo ya lo sé también él gestará un pueblo y llegará a ser importante pero su hermano menor será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones aquel día jacob los bendijo así esta será la bendición que en israel se habrá de pronunciar que dios cuide de ti como cuidó de efraín y de manasés de este modo israel dio a efraín la primacía sobre manasés finalmente israel le dijo a josé yo estoy a punto de morir pero dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados y a ti que estás por encima de tus hermanos te doy siquem tierra que luchando abrazo partido arrebaté a los amorreos génesis capítulo 49 jacob llamó a sus hijos y les dijo reúnanse que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro hijos de jacob acérquense y escuchen presten atención a su padre israel tú rubén eres mi primogénito primer fruto de mi fuerza y virilidad primero en honor y en poder impetuoso como un torrente ya no serás el primero te acostaste en mi cama profanaste la cama de tu propio padre simeón y le vi son chacales sus espadas son instrumentos de violencia no quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas en su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros maldita sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor los dispersaré en el país de jacob los desparramaré en la tierra de israel tú judá serás alabado por tus hermanos dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti mi hijo judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa se tiende al acecho como león como león a que nadie se atreve a molestar el cetro no se apartará de judá ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey quien merece la obediencia de los pueblos judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa lava su ropa en vino su mano en la sangre de las uvas sus ojos son más oscuros que el vino sus dientes más blancos que la leche sabulón vivirá a la orilla del mar será puerto seguro para las naves y sus fronteras llegarán hasta sidón y sacar es un asno fuerte echado entre dos alforjas al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a la esclavitud dan hará justicia en su pueblo como una de las tribus de israel dan es una serpiente junto al camino una víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete señor espero tu salvación las hordas atacan a gad pero él las atacará por la espalda hacer disfrutará de comidas deliciosas ofrecerá manjares de reyes neftalí es una gacela libre que tiene hermosos cervatillos josé es un retoño fértil fértil retoño junto al agua cuyas ramas tarepan por el muro los arqueros lo atacaron sin piedad le tiraron flechas lo hostigaron pero su barco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes gracias al dios fuerte de jacob al pastor y roca de israel gracias al dios de tu padre que te ayuda gracias al todopoderoso que te bendice con bendiciones de lo alto con bendiciones del abismo con bendiciones de los pechos y del seno materno son mejores las bendiciones de tu padre que los montes de antaño que la abundancia de las colinas eternas que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de josé sobre la frente del escogido entre sus hermanos benjamín es lobo rapaz que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos estas son las doce tribus de israel y esto es lo que su padre les dijo cuando impartió a cada una de ellas su bendición además jacob les dio estas instrucciones ya estoy a punto de reunirme con los míos entiérrenme junto a mis antepasados en la cueva que está en el campo de efrón elitita se trata de la cueva de macpela frente a mamre en la tierra de canaán está en el campo que abraham le compró a efrón elitita para que fuera el sepulcro de la familia allí fueron sepultados abraham y su esposa sara isaac y su esposa rebeca allí también enterré a lea ese campo y su cueva se los compró a los hititas cuando jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos volvió a acostarse exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus antepasados génesis capítulo 50 entonces jose se abrazó al cuerpo de su padre y llorando lo besó luego ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran el cuerpo y así lo hicieron el proceso para embalsamarlo tardó unos 40 días que es el tiempo requerido los egipcios por su parte guardaron luto por israel durante 70 días pasados los días de duelo jose se dirigió hacia los miembros de la corte del faraón si me he ganado el respeto de la corte díganle por favor al faraón que mi padre antes de morirse me hizo jurar que yo lo sepultaría en la tumba que él mismo se preparó en la tierra de canaán por eso le ruego encarecidamente me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré el faraón le respondió ve a sepultar a tu padre conforme a la promesa que te pidió hacerle jose fue a sepultar a su padre y lo acompañaron los servidores del faraón es decir los ancianos de su corte y todos los ancianos de egipto a esto se sumaron todos los familiares de jose es decir sus hermanos y los de la casa de jacob en la región de gosén dejaron únicamente a los niños y a los animales también salieron con él carros y jinetes formando así un cortejo muy grande al llegar a la era de atad que está cerca del río jordán hicieron grandes y solemnes lamentaciones allí jose guardó luto por su padre durante siete días cuando los cananeos que vivían en esa región vieron en la era de atad aquellas manifestaciones de duelo dijeron los egipcios están haciendo un duelo muy solemne por eso al lugar que está cerca del cordán lo llamaron abel miserrayín los hijos de jacob hicieron con su padre lo que él les había pedido lo llevaron a la tierra de canaán y lo sepultaron en la cueva que está en el campo de macpela frente a mamre en el mismo campo que abraham le había comprado a efron elidita para sepultura de la familia luego de haber sepultado a su padre jose regresó a egipto junto con sus hermanos y con toda la gente que lo había acompañado al reflexionar sobre la muerte de su padre los hermanos de jose concluyeron tal vez jose nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos por eso le mandaron a decir antes de morir tu padre dejó estas instrucciones díganle a jose que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él así que por favor perdona la maldad de los siervos del dios de tu padre cuando jose escuchó estas palabras se echó a llorar luego sus hermanos se presentaron ante jose se inclinaron delante de él y le dijeron aquí nos tienes somos tus esclavos no tengan miedo les contestó jose puedo acaso tomar el lugar de dios es verdad que ustedes pensaron hacerme mal pero dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo salvar la vida de mucha gente así que no tengan miedo yo cuidaré de ustedes y de sus hijos y así con el corazón en la mano jose lo se reconfortó jose y la familia de su padre permanecieron en egipto alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer a los hijos de efraín hasta la tercera generación además cuando nacieron los hijos de maquir hijo de manasés él los recibió sobre sus rodillas tiempo después jose les dijo a sus hermanos yo estoy a punto de morir pero sin duda dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió abraham isaac y jacob entonces jose hizo que sus hijos se le prestaran juramento les dijo sin duda dios vendrá a ayudarlos cuando esto ocurra ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos jose murió en egipto a los 110 años de edad una vez que lo embalsamaron lo pusieron en un ataúd